Música Amigos de la pantalla de Gigacom, los saludamos esta vez para el encuentro de la Liga San Jevilina entre San Roque y Elfonavi, nos encontramos aquí en la cancha de Central para vivir el encuentro esta tarde mucho frío aquí en la cancha, en instantes va a arrancar el partido en el medio del campo, el arritro dialogando con los capitanes de ambos equipos San Roque Elfonavi, lo vas a vivir a través de la pantalla de Gigacom como nadie te puede mostrar el deporte San Javelino, en el medio está dialogando Testolini con Fernández, se produce el sorteo Fonavi, a su derecha de la pantalla, San Roque a la izquierda, a ver quién mueve desde la mitad del campo vamos a ver San Roque Jonathan Buñón con la pelota, también está Ramón Oviedo van a mover las últimas indicaciones del juez todo dispuesto, arrancó el partido entre San Roque y Elfonavi ya lo va teniendo y va dominando Altamirano, que le deja un costadito para que vaya jugando, Olivera la tiene San Roque, el primer segundo del encuentro va dominando Gianastacio, Gustavo la juega para Buñón, atención que se viene en el ataque en la primer jugada, abre muy bien, va a la izquierda para que se venga Gianastacio, el centro hacia adentro no había nadie, le embolsa el arquero sin problemas el arquero Pereira Leonardo Pereira, Delfo Navi que va saliendo rápidamente con un pelotazo largo va a ganar ahí arriba, atención que falla en el fondo le de cabeza la va sacando Ceballos le va quedando en el ataque, va subiendo ahí está el primer gol, 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 gol gol, 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 Delfo Navi en 56 segundos de este primer tiempo vacunó el número 10, Matías Ford en un pelotazo largo, cuando había fallado Ceballos de cabeza, le quedó, le ganó la posición a todos y definió al arquero abajo no la pudo controlar está ganando el Fonabi 1 a 0 Fonabi 1, San Roque nada va saliendo el arquero Pereira con un pelotazo largo hacia adelante la pelota la va a controlar y va a cubrir ese balón Machuca va dominando el arquero de San Roque a ver con quién sale lo tiene a la derecha Monzón va saliendo San Roque atención que sale mal ahí casi pierde la pelota en la salida la media vuelta de Altamirano pierde el balón la busca Bafor también otra vez Altamirano va sacando esa pelota va llegando por mitad de cancha se viene el ataque atención que va cortando por el medio Gerardo Pérez la pelota era para él va dominando Elías la tiene Testolini Altamirano se pelea en la mitad del campo muy bien recupera y se la lleva Ford se viene Adrián cuando le cometen falta se venía el número 10 de Fonabi cruzan palabras Ford y Pérez amonestado el número 10 de San Roque Gerardo Pérez le va a pegar esa pelota Coca atención está ganando 1 a 0 el Fonabi con gol antes del minuto en la primera jugada que estuvo a fondo convirtió le va a pegar a esa pelota Coca da la orden el juez atención el centro de Coca se va desprendiendo Ford ahí está casi puede conectar nuevamente el número 10 Matías Ford buena llegada nuevamente del Fonabi va saliendo desde el fondo Coca que se anticipa le va quedando Testolini pelea con Pérez el balón es de Mario Pérez juega la pelota ahora la tiene San Roque pelotazo largo hacia adelante la va teniendo Jonathan Buñón rebote y va sacando Iriarte hacia arriba atención que va corriendo el número 8 Literio cerraban en el fondo de San Roque la tiene Altamirano el número 5 abre la pelota hacia la izquierda para que la vaya dominando un poquito más atrás de la mitad de cancha juega hacia adelante la tiene Gustavo y Anastasio descarga con Oviedo sigue Oviedo va hacia el medio juega con Pérez Pérez que pierde la vertical le cobra falta el juez tiro libre para San Roque en busca del empate ya 3 minutos 56 segundos de este primer tiempo está ganando el Fonabi 1 a 0 con el balón Ceballos Federico acomodando la pelota atención que puede caer en el área este balón a ver que hace lo tiene a Pérez para jugar cortito más al medio Altamirano a la altura de la media luna también el número 5 a ver que hace el centro atención que está Buñón en el área en el área chica cierra en el fondo tiene que salir el arquero lo va cerrando y va sacando pelotazo largo para que vaya corriendo Ford también está buscando la Matías Ford le va pasando Adrián por la izquierda se viene con la pelota Adrián se va llegando en el área atención que está pisando el área juega hacia adentro y está tiene que cerrar y va a sacar desde el fondo San Roque la presión de Matías surte efecto y el balón es del Fonabi lateral ofensivo que lo va a hacer Iriarte rápidamente va jugando la tiene Galeano otra vez para Iriarte la pisaba con la suela pierde el balón y gana muy bien Galeano se viene Galeano por el borde por línea final a ver que va a hacer enganche hacia adentro la pelota rebota en el jugador de San Roque el balón es del Fonabi se le va mostrando Ford domina Adrián juega para Matías va pasando Galeano atención que está en el área puede rematar cuando remataba el arco el línea dice que estaba en upside posición prohibida para él y va a hacer salida de San Roque que hasta ahora Fonabi lo está metiendo en un arco y ya convirtió el primero el equipo verde amarelo la tiene de la pelota y va sacando Iriarte hacia adelante la buscaba Ford Altamirano que ganaba el balón rebotó en Ford es de San Roque a la altura de la mitad de cancha va haciendo el lateral lo van buscando a Pérez anticipa desde el fondo Galeano se viene Altamirano Altamirano descarga muy bien hacia la derecha para que se venga Jonathan Buñón Filsa Buñón habilidoso el número 7 el balón rebotaba en el jugador del Fonabi va a ser lateral ofensivo para San Roque atención a ver se va mostrando Altamirano domina la pelota cubre y protege el balón contra la raya mete un caño frente a Testolini cobra el juez falta y tiro libre para San Roque desde la derecha está acomodando la pelota el número 10 Gerardo Pérez atención que puede caer en el área o la abre un poquito fuera del área a la altura de la media luna se encuentra aquí Anastasio a ver da la orden el juez atención con Oviedo el centro de Pérez Buñón que la va buscando cierran en el fondo le va quedando esa pelota Ramón Oviedo sigue Oviedo Oviedo de acá para allá el enganche el rodeo lo marcan dos descarga hacia atrás Oviedo la tiene Olivera Olivera dejó un hombre en el camino se viene Olivera al centro hacia adelante va saliendo Buñón el arquero que pierde esa pelota le va quedando que remata Oviedo el arquero va dominando cuando presionaba Jonathan Buñón el arquero ahora se hizo con la pelota Pereira que rápidamente va saliendo que Anastasio no puede ganar de cabeza fallan dos hombres ahí en San Roque va dominando esa pelota Literio quería jugar con el número 9 Mario Pérez se viene Pérez juega hacia adentro para Matías cobra en línea y estilo libre y salida desde el fondo para San Roque va a salir Ceballos abre la pelota hacia la derecha para que vaya dominando Matías Monzón le va pegando esa pelota largo hacia adelante para que se pelee Jonathan Buñón la mata con el pecho juega y descarga hacia adelante se viene en el ataque Oviedo se le terminó la cancha y es pelota de Fonavi lo va a hacer Galeano se le muestra Ford la viene a pedir la devolución nuevamente para Galeano deja un hombre en el camino se viene por la línea la tira hacia adelante buscándolo a Pérez la pelota es de San Roque el enganche de Oliveira sale jugando muy bien Ford que corta esa pelota se viene Adrián descarga muy bien para Matías ahora Testolini se viene el número 5 Testolini con la pelota atención que le podría quedar a él gana en el fondo Olivera y va saliendo hacia adelante juega para Machuca se viene Ignacio corta el juego Coca la meta hacia adelante cuando corría Mario Pérez el balón es del arquero de San Roque que va a salir se le muestra a la derecha Matías Monzón decide sacar largo hacia adelante la pelota es deliterio pierde el balón se viene San Roque ahora la tiene hacia adelante juega buscando la Jonathan Buñón se anticipa Galeano y la va sacando hacia la mitad del campo Altamirano se viene Adrián atención que puede estar el segundo ataca Fonavi se viene con la pelota se le quedó un poquito atrás al número 8 Literio sigue Literio descarga para el número 10 Matías Ford pierde el balón ahora se pelea Ford que va al piso va saliendo Gianastasio se viene Gustavo avanza y juega hacia adelante para que vaya corriendo Ramán Oviedo tiene que cerrar el número 6 la manda al lateral y es para San Roque en 9 minutos 35 segundos de este primer tiempo está ganando el Fonavi 1 a 0 va a ser tiro libre para San Roque le va a pegar Jonathan Buñón un solo hombre en la barrera ahora va Ford y Literio atención va a dar la orden el juez atención el centro el arquero que va saliendo va rechazando con los puños le va quedando Altamirano nuevamente el arquero que sale se cae el número 10 guarda que puede rematar acá quedó tendido Pérez pelea esa pelota Machuca el juez que no cobra nada a ver que resolución toma dos hombres extendidos en el campo de juego uno del Fonavi y otro de San Roque pedían penal la gente de San Roque 10 minutos de esta primera parte piden atención para ellos se detiene el partido por un instante ahora aparece recuperado el jugador del Fonavi Pérez también ya están de pie los dos le reclama falta Pérez el árbitro dice que no había va a ser salida para Fonavi vamos a llegar a los 12 minutos del primer tiempo le va a pegar a ese balón Pereira fuerte le va entrando esa pelota atención que se va anticipando buscando la por Matías le va quedando llena de Buñón se viene en el ataque San Roque sigue Buñón la marca de Galeano avanza Buñón por la derecha el centro de Buñón le pegó mal abajo pasa el peligro era buena la jugada de San Roque va a ser salida de Fonavi era buena si caía el centro al área ya está se reincorporó el número 10 Gerardo Pérez en San Roque el que recién había sido atendido va saliendo Pereira atención la va buscando Ford Altamirano también va arriba de cabeza Ubiedo la va peleando el balón es de San Roque a ver quién lo hace efectivo al saque desde el costado lo va a hacer Monzón lo tiene a Pérez ahí cerquita para jugar está libre el número 10 va jugando hacia delante atención aguanta esa pelota Jonathan Bullion en la línea lo marcan dos pisa el balón atención que puede pasar pone el cuerpo Galeano la manda Coca lateral nuevamente gana metros San Roque qué pasó se detiene nuevamente el partido en 13 minutos le van a hacer poner una casaca color naranja al arquero Delfo Navi a todo esto va a ser lateral lo va a hacer Buñón atención juega hacia adelante lo tiene Altamirano cerquita descarga con Oviedo por la línea final Oviedo se le terminó la cancha nuevamente salida desde el erco para Fonavi va saliendo Pereira juega con Galeano cortito ahí a su izquierda aguanta la pelota la media vuelta muy bien de Iriarte quería jugar con el número que se viene a la marca al centro de Oviedo el arquero que va saliendo va dominando esa pelota cuando se venía Olivera en busca del cabezazo se viene con el balón ahora Aliterio va corriendo Ford la deja salir porque es lateral para Alfonavi que rápidamente va jugando aguanta la pelota pierde el balón nuevamente es de San Roque juega el número cuatro Coca se viene Fonavi en el centro guarda que va buscando Matías la pelota se va cerrando domina el arquero sin problemas y rápidamente va saliendo lo mató en el pelotazo Oviedo que igualmente va llegando juega hacia adentro la tiene Buñón le va pasando Pérez al ladito descarga para él traba y gana en el fondo el número dos Bonache la tiene ahora Iriarte juega para Testolini Altavirano le roba la pelota se viene San Roque en busca del empate se viene Altavirano descarga muy bien para que vaya corriendo Ramón a ver Ramón el enganche Oviedo en el área pone el cuerpo lo marcan dos sigue Ramón desperdició una buena jugada San Roque ahí domina Ford ahora lo marca Pérez la marca entre los diez se viene Fonavi busca el segundo ahora avanza Fonavi nuevamente descarga para Adrián atención que va cortando Iriarte por al ladito cogería jugar hacia adelante le cortaron esa pelota se viene el número nueve Mario Pérez Pérez que se hacía el autopase Pérez que embarca el arquero que va saliendo es pelota de Machuca que va saliendo rápidamente de manos hacia su derecha va subiendo el número ocho Agustín Oviedo Jonathan Buñón va cortando la pelota para él atención el centro de Buñón ahí está se pasaron todos Ramón Oviedo la quería de cabeza el balón no pudo ser de nadie de San Roque va saliendo el pelotazo largo hacia adelante la buscaba el número diez de Fonavi Matías Ford pelotazo largo hacia adelante no participa Buñón porque estaba adelantado la tiene Galeano saca hacia adelante Iriarte la tiene Ford pisa la pelota la mandan al lateral saque desde el costado a la altura de la mitad de cancha para Fonavi viene a recibir Ford le rebota la pelota larga pierde el balón con Buñón traba Galeano y gana se viene el número tres la tira hacia adelante atención era mano en línea que cobra Offside o cobró la mano Offside cobró línea posición prohibida para el número nueve va a ser salida de San Roque en diecisiete minutos de este primer tiempo está ganando el Fonavi el gol en el amanecer del partido va saliendo jugando Machuca domina la pelota juegan a la mitad del campo se viene Altamirano de pie a pie se la va llevando abre hacia la derecha para Buñón descarga para Pérez se viene el número diez avanza Pérez lo marca de cerca Ford sigue Pérez va de la punta hacia el medio la cambiaba toda hacia el área estaba Olivera el pase se fue abriendo y perdió el peligro que traía esa jugada la pelota se fue al costado es lateral para San Roque lo va a hacer Gian Astacio se le muestra Altamirano también Olivera la pelota es para él aguanta pone el cuerpo Olivera la media vuelta se viene por la línea atención que va por la izquierda buscando San Roque el empate pisa y la maneja con la suela Olivera lo marcan tres sigue Olivera no se la pueden sacar Olivera que pierde la vertical el juez que cobra y falta y tiro libre para San Roque tiro libre desde la izquierda para San Roque que se viene atención con Muñon en el punto penal Altamirano un poquito más abierto en el borde del área a la altura de la media luna 19 minutos de este primer tiempo le va a pegar el número 10 dos hombres en la barrera a ver da la orden el juez el centro de Pérez más que centro fue al arco el arquero va rechazando con los puños le va quedando la pelota Testolini que rápidamente va saliendo en un pelotazo largo para que vaya corriendo Mario Pérez domina Pérez se le muestra al ladito Adrián Ford Ford que venía hacia el medio pierde el balón gana muy bien Ignacio Machuca se viene el número 3 la tiene Altamirano ahora la media vuelta Puñón que cortaba abre Altamirano hacia la izquierda va corriendo ese balón Olivera que en línea lo esperó para cobrar posición adelantada y va a ser salida desde el Fonavi del Fonavi perdón acomodando esa pelota Coca desde el fondo va saliendo domina Ford de cabeza la va direccionando la tiene Literio la marca de Gianastasio sigue Literio casi pierde la pelota ahí acusa un golpe el número 8 no pasó nada va saliendo rápidamente de manos San Roque juega hacia adelante va dominando Ramón Oviedo pone el cuerpo otra vez al lateral la deja para que lo haga Olivera va jugando para el número 7 la tiene Buñón de la media vuelta va hacia el medio descarga con Pérez Testolini va cortando esa pelota atención que se viene Fonavi en el ataque la tiene Ford Testolini va pasando va a dar una mano Pérez y recupera esa pelota jugando la metía Iriarte larga no había nadie del Fonavi adelante va dominando Machuca y rápidamente va saliendo se le va mostrando Oviedo cerquita el pelotazo largo hacia adelante para que vaya corriendo Pérez el balón rebota en Galeano es lateral para lo va haciendo Pérez la tira hacia adelante para que vaya corriendo Oviedo sigue Oviedo Ramón busca receptor para el pase sigue Ramón descarga con Pérez atención que se puede venir del centro domina el número 10 lo marcan 2 el autopase de Pérez se van cerrando entre las dos líneas pierde el balón la metió hacia adentro no había nadie va saliendo el Fonavi la tiene Ford Testolini le va a quedar esa pelota a Diego Iriarte que la tira hacia adelante para que vaya corriendo el número 9 Mario Pérez se viene Pérez avanza Pérez tensión que desborda muy bien descargaba hacia adentro corta el juego el número 2 Federico Ceballos que va saliendo desde el fondo Altamirano la deja con el pecho pelotazo largo hacia adelante Pérez que la juega también hacia adelante va corriendo atención que le puede ganar Buñón le ganó la posición sigue Buñón está en el área pierde la vertical el juez dice que se levante no fue nada va saliendo Coca la tiene Testolini la tira un sincostado se detiene el juego nuevamente 22 minutos del primer tiempo dolorido Jonathan Buñón dos jugadas similares la de Pérez hoy ahora esta el juez muy seguro dijo que no le había ganado muy bien la posición el número 7 corriendo desde atrás Movedizo el 7 de San Roque Jonathan va a salir desde el costado Fonavi la devuelve Oviedo se da el balón le va quedando esa pelota Galiano en el fondo iba a presionar Jonathan Buñón de cabeza rechazando en el fondo la tiene Olivera la tira hacia adelante atención que va Buñón habilitado dice Línea que no cuando se desprendía por la derecha Jonathan Línea dice que estaba en posición prohibida no valía nada acomodando la pelota Pereira por momentos muy hablado el partido le va a pegar a ese balón Leonardo Pereira parte el pelotazo desde el fondo atención la va buscando Ford en la marca iba a Monzón le va quedando al número 9 la media vuelta que remata atención que va Literio está en el área se viene el centro de Literio pasado ahí está el número 9 Pérez se le escapa al arquero remataba Mario Pérez se salvó San Roque era el segundo del Fonavi muy bien ahí el número 9 Mario Pérez cuando al arquero se le había escapado la pelota la media vuelta el latigazo en el área chica casi gol de Fonavi acomodando esa pelota Literio otra vez otro hombre tendido en el campo de juego de San Roque no podemos ver desde aquí quién es a todo esto 24 minutos de la primera parte como dije por momentos muy hablado y detenido en gran parte del juego parece recuperado Ceballos ahora sí se retira un costado bueno se va a venir el tiro de esquina del número 8 Literio atención da la orden el juez el centro se va abriendo la altura de la media luna va sacando Pérez de cabeza el balón le va quedando a Bonache la juega para Literio que estaba en posición adelantada complicado algunos números de Huracán para verlos desde aquí juega ahora desde el fondo va saliendo San Roque Olivera la tiene en la mitad del campo juega para Tamirano aguanta esa pelota Ramón Oviedo nuevamente para Olivera en el medio está Pérez guarda que la puede perder con Ford sigue Pérez va a presionar Galeano desde el fondo va saliendo Monzón la recupera muy bien ahí Adrián Ford le va quedando Galeano la mete hacia adelante para que vaya corriendo Mario Pérez el balón es nuevamente de Fonabi de cabeza la va jugando Ford atención que va corriendo Iriarte ahora protege la pelota Iriarte que busca receptor sigue Iriarte le hace rebotar muy bien estilo de esquina para Fonabi va a ser tiro de esquina lo va a hacer el número nueve Mario Pérez acomodando esa pelota atención ya dio la orden el juez 27 minutos del primer tiempo el centro de Pérez bajo cierra el número 4 Monzón nuevamente el tiro de esquina se demuestra cerquita Ford va a caer esa pelota a ver en el área ahora atención que Coca está en el área chica el centro el arquero va dominando sin problemas Machuca que rápidamente va saliendo la pone hacia adelante va peleando ese balón Ramón Oviedo muy solito el número nueve ya perdió el balón la tiene Gianastasio no pudo controlar esa pelota le rebotó larga le va quedando a Gianastasio en línea lo salvó porque se venía en el ataque el Iterio cobró mano en línea y estiro libre para San Roque desde el fondo le va pegando le va pegando esa pelota rechaza de cabeza Testolini Literio que va en busca del balón Olivera que pelea la tiene Altamirano en el medio juega y va cortando Gariano pasa un hombre pasa dos Pérez que va de cabeza le va a caer Altamirano número cinco se presta en la pelota Literio rechazando desde el fondo tiene que salir con un pelotazo largo San Roque la buscaba el número nueve Oviedo le va quedando Testolini levanta la cabeza busca receptor juega para Galeano domina el número tres se le va la viene a pedir aquí Ford juega para Adrián domina el número once pisa la pelota de aquí para allá juega para el dos la tiene Monache pelotazo largo hacia adelante para que vaya corriendo Iriarte domina Iriarte pierde la pelota y va saliendo ahora Fonavi la tiene el número nueve Mario Pérez en la réplica se viene en busca del empate Altamirano descarga con Buñón la media vuelta se viene Buñón a ver a quién le da el pase sigue Buñón se va hacia la izquierda el número siete el centro de Buñón a las manos del arquero que va saliendo y va dominando esa pelota se queda con el balón Pereira y rápidamente va saliendo con un pelotazo largo para Ford atención que va buscando la Mario Pérez aguanta esa pelota descarga con Adrián Pérez está en el área sigue Adrián se viene Ford Ford en el borde del área juega otra vez para Pérez cortan ahí el juego muy buena jugada de Fonavi triangulando en el ataque se viene ahora en la réplica Olivera en la mitad del campo descarga con Buñón por la izquierda se viene Jonathan Jonathan a ver si engancha y le pega Jonathan al arco cerquita esa pelota del caño derecho del arquero se fue cerca avisó Buñón enganchando y pegándole va a ser saque de meta para Fonavi 30 minutos de este primer tiempo 1-0 está ganando Fonavi va saliendo Pereira con un pelotazo largo Literio que la buscaba va en búsqueda de ese balón Olivera pone el cuerpo lo marcan 2 sigue Olivera en la mitad del campo juega hacia adelante para Buñón atención que fallaba Coca aún así va sacando desde el fondo le va quedando Adrián domina Ford descarga muy bien para Literio Ford tocó y fue se viene Literio cuando quería abrir la pelota hacia la derecha cortó el juego muy bien Gien Astacio se viene Olivera juega con el número 9 Ramón Oviedo que la tira hacia adelante atención que se va desmarcando Pérez Galeano que la juega se atrasa y está Pérez rematando el arco desviadísimo el tiro pero si dominaba o enganchaba era buena la jugada se apuró el número 10 de San Roque va a ser lateral lateral defensivo para Fonavi lo va a hacer Coca Chino Coca jugando corta Ramón Oviedo le va quedando Olivera otra vez para Oviedo juega hacia adentro ahí está Altamirano le rebotó el balón y perdió se rechazaban en el fondo y le va quedando a Pérez que ahora traba con Testolini y gana muy bien Pérez abría esa pelota hacia la izquierda el balón es de San Roque Gianastasio la tiró a cualquier parte otra vez saque desde el costado defensivo esta vez para Fonavi va jugando hacia adelante la regala para Gianastasio atención que le va quedando ese balón a Ramón Oviedo que juega para Buñón Buñón que se le escapó la pelota el balón rebota en él la embolsa Pereira y sin problemas va saliendo el uno de Fonavi otra vez le va cayendo ese balón a Gianastasio la mete enorme hacia adelante Testolini de cabeza la va direccionando para que vaya corriendo el número 7 Iriarte descarga Confort pisa la pelota busca receptor muy bien la media vuelta Testolini Galeano en la mitad del campo el número 3 otra vez para Ford Testolini toca Fonavi la tiene el número 5 otra vez hacia atrás Bonache la va metiendo hacia adelante tiene que cerrar le va dominando Gianastasio le pegó a cualquier lado así que le quedó su compañero dicen en el banco de San Roque se viene con la pelota el número 8 Oviedo muy bien Buñón ahí jugando aguanta el número 9 otra vez para Jonathan se viene por la línea a la marca Pérez va Forra ahí le comete falta el número 11 tiro libre para San Roque le cometieron falta número 10 a Gerardo Pérez en San Roque va a ser tiro libre desde la derecha para San Roque brazos en jarra para Agustín Oviedo Iriarte único hombre en la barrera de Fonavi le va a pegar Oviedo atención a ver el centro de Oviedo la buscaba esa pelota Olivera le va quedando ahí en el fondo va rechazando Testolini le queda a Jonathan se viene Buñón con la marca de Literio sigue Buñón peleando ahí Literio que gana esa pelota y saca muy bien desde el fondo de Fonavi va corriendo Gian Astacio en busca de la marca también iba el número 9 Mario Pérez la pelota se fue se terminó la cancha y es para San Roque desde el fondo lo va a hacer Gian Astacio juega hacia adelante para el número 6 José Olivera pone el cuerpo Olivera y avanza dice que no hay falta el juez deja un hombre deja dos en el camino se viene Olivera descarga hacia adentro que está Buñón sigue Olivera va por línea final va al piso cerrando Bonache el número 2 la pelota al tiro de esquina buena jugada de Olivera pero tenía al medio a Jonathan Buñón para descargar un poquito antes se viene el centro atención que la va buscando Machuca le va quedando ese balón ahora para que vaya saliendo el número 10 va saliendo y sale Ford deja un hombre dos en el camino la tira hacia adelante para que vaya corriendo Adrián a ver si la queda la pelota ya estaba afuera cuando la había tocado con la mano la pelota es de San Roque que va a salir desde el costado lo va a hacer Monzón de manos juega hacia adelante aguanta el cuerpo y pone Jonathan Buñón la cambia toda para que vaya corriendo Olivera el arquero que va saliendo dominando esa pelota se estira y domina el balón atención que la va pidiendo Matías Ford aquí por la izquierda pelotazo largo cierra Pérez hacia atrás Ford que metía la cabeza va corriendo Adrián la sacan desde el fondo le va quedando Jonathan Buñón que domina esa pelota pierde el balón ahí comete falta Coca según el juez y es tiro libre para San Roque le cometeron falta al capitán de San Roque el número 7 va a ser tiro libre 36 minutos de este primer tiempo 1 a 0 está ganando Fonavi da la orden el juez el centro atención que va Olivera el arquero que va saliendo rechazando con los puños el árbitro que cobra y va a ser salida de Fonavi acomodando otra vez el balón Pereira lo tiene Galeano para jugar ahí cortito juega con él domina Roberto se viene Galeano en el ataque nadie le sale sigue Galeano ya está en mitad de cancha descarga hacia adelante para el número 7 Iriarte corta el juego Monzón el balón es de Fonavi la pide Adrián la tiene Ford la marca de Buñón otra vez para que vaya jugando Galeano que pierde la vertical pelotazo largo de Buñón para que vaya corriendo el número 9 se viene Ramón Oviedo Oviedo y la pelota lo marca Coca sigue Oviedo juega hacia adentro atención que está Olivera por el otro lado solito sigue Oviedo pide pasar entre 2 pierde la vertical y el juez que cobra falta y tiro libre para San Roque desde la derecha le va a pegar a ese balón Agustín Oviedo el número 8 le va a pegar a ese balón dos hombres a Navarrera Ford e Iriarte Atención Oviedo y la pelota a ver Oviedo el centro si se rechaza de cabeza Galeano le va quedando ahí a Gianastasio cobra el juez y estilo libre en las puertas del área recto al arco para San Roque peligrosa atención con esta 38 minutos a ver le va a pegar me parece Jonathan Buñón el número 7 peligrosísimo tiro libre en la media luna para San Roque a ver a ver quién le pega 1, 2, 3, 4 todo Fonabi en la barrera me parece que va Buñón el número 7 se está acomodando 39 minutos se viene despacito por arriba el arquero cuando remataba Ramón Oviedo la pelota fue a colocar el arquero la rechazó la mandó el tiro de esquina el balón se esperaba un tiro fuerte de Buñón le pegó despacito Oviedo casi gol de San Roque casi empata el partido se va a venir el tiro de esquina de Pérez el centro de Pérez que va pasando toda el área a ver quién lo va buscando la meta hacia adentro Altamirano le va quedando Testolini que pelea Altamirano que busca hacerse el espacio va rechazando y va saliendo Fonavi desde el fondo un hombre tendido en el campo de juego es Galeano parece 40 minutos de la primera parte otra vez demora el partido muy dolorido a ver a ver cuánto adiciona después el juez ahí parece recuperado Galeano el agua el agua ya se recuperó el número tres va a salir Pereira desde el fondo a ver se va abriendo Ford también la pide Mario Pérez va saliendo el arquero pelotazo para Pérez Altamirano va sacando de cabeza el balón la buscaba número nueve Ramón Oviedo la tiene Testolini cobra el juez cobra mano y es tiro libre en mitad del campo para Fonavi lo va a hacer efectivo Coca lo tiene a Bonaccia ahí cerquita a ver puede caer esa pelota en el área ya se reincorporó Roberto Galeano el número tres a ver a dónde le pega Coca ya dio la orden el juez le va a pegar esa pelota Coca se va anticipando Ford la buscaba de cabeza cuando el juez cuando jugamos 42 minutos da por terminado este primer tiempo que está ganando Fonavi 1 a 0 con gol antes del minuto Fonavi 1 San Roque 0 hasta ahora vamos a la pausa y ya volvemos el juez y ya volvemos a la pausa y ya volvemos el juez 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 Bien amigos, luego de la pausa va a comenzar este segundo tiempo entre San Roque y Fonavi, está ganando Fonavi 1 a 0 con gol antes del minuto 1 a 0 está ganando, va a comenzar el segundo tiempo va a mover Fonavi desde la mitad del campo va a arrancar el complemento las últimas indicaciones del juez va a mover Pérez y Forcha, arrancó este segundo tiempo y se viene en el ataque cuando subía Mario Pérez la pelota es deliterio, domina número 8, se le va mostrando al ladito Ford la marca de Altamirano pone el cuerpo se cae Ford y el árbitro cobra falta y estilo libre, Testolini con la pelota a la derecha lo tiene a Ford le va a pegar el número 5, a ver si cae al área el centro de Testolini va rechazando de cabeza la pelota le va quedando al número 10 Matías Ford se viene con la pelota sigue Matías, al ladito este Iriarte recupera la pelota en el fondo y se viene San Roque perdió ese balón, Buñón va rechazando atrás y le va pegando fuerte hacia adelante el balón que busca San Roque Giana Astacio va dominando Pérez en la mitad del campo la media vuelta juega para Ramón Oviedo que va corriendo la pelota, se fue, se terminó la cancha y va a hacer saque desde el costado para el Fonabi lo va haciendo de manos, atención se viene y la va peleando a esa pelota el jugador de Fonabi la tiene San Roque va por mitad de campo la tira hacia adelante para Altamirano que la direcciona de pecho va cerrando desde el fondo cuando la buscaba Mario Pérez adelantado va a hacer salida de San Roque que va saliendo con Ceballos la tira hacia adelante atención que va corriendo Ramón domina Pereira el arquero de Fonabi que va saliendo en un pelotazo largo la va buscando ahora la tiene Pérez la media vuelta la marca de Testolini el balón le va quedando a Galeano la tira hacia adelante la media vuelta le va quedando a Adrián juega Ford hacia atrás para Testolini abre la pelota para la derecha que se venga Literio se viene Juan a ver que hace Literio rebota el balón en Oliveira otra vez Literio la tiene Coca ahora domina Gino el centro atención que tiene que cerrar la busca Ford el arquero que va saliendo la embolsa se anticipa a Mario Pérez y va saliendo Machuca con un pelotazo largo ahora la buscaba Oviedo el juez que cobra falta tiro libre para San Roque le va a pegar a ese balón Jonathan Buñón atención con esta dio la orden el juez el centro la busca el Tamirano de cabeza no pudo direccionarla bien según el línea la pelota rebota en un jugador de Fonavi y estilo de esquina para San Roque en busca del empate ya tres minutos del complemento atención se viene el centro la va buscando el número 9 Oviedo el arquero que la va rechazando le quedaba Buñón Literio ahora Literio Buñón le ganó Buñón en la corrida la tiene Jonathan nuevamente el centro cierran de cabeza Testolini la viene a buscar Ford la tira hacia adelante Altamirano que bajando dio una mano y recuperó esa pelota la tiene Pérez traba Forra ahí pero con falta dice el juez y es tiro libre para San Roque cuando se venía en el ataque Fonavi cometió falta el número 10 Matías Ford le va a pegar a esa pelota Bonache se le muestra Pérez atención Literio va a la marca de él se viene San Roque el centro cierra tiene que cerrar el cabezazo de Buñón cerquita el arquero la controló con la mirada sin peligro para el portero que va a salir Pereira desde el fondo le va pegando la busca el número 7 le va quedando en el fondo a San Roque la regale la tiene Fonavi ahora avanza Iriarte juega hacia adentro para Ford se viene Adrián la pelota se le fue un poquito larga cierra y Anastasio el balón es de San Roque Pérez la tira hacia adelante atención que va corriendo Olivera Altamirano la pelea con Ford le va quedando Literio esa pelota va la marca número 9 el balón es de San Roque lo va a hacer Olivera descarga con Altamirano lo tiene en el medio a Pérez sigue Altamirano avanza engancha va a hacer de la punta hacia el medio sigue Altamirano pierde la pelota en el fondo y es recuperación de Fonavi la va teniendo Ford en la mitad del campo la tira hacia adelante va dominando Mario Pérez va corriendo Pérez ahora tiene que cerrar Ceballos Pérez que pelea se agarran con Ceballos no hay falta se cayó Mario Pérez quedó tendido en el campo de juego se sigue jugando ahora va corriendo ahí cierra Galeano la manda al lateral el árbitro que ahora sí ve que el número 9 de Fonavi está tendido en el campo de juego seis minutos de este segundo tiempo lo están atendiendo nuevamente se recuperó ya el número 9 Mario Pérez en Fonavi va a ser saque desde el costado para San Roque en ataque Ramón Oviedo la va a buscar pone el cuerpo protege el balón el centro pasado atención que va buscando la Olivera le va quedando él la baja puede rematar se la roban ahí justo cuando se venía se viene Adriana a ver se viene Ford dejó un hombre en el camino lo dejó aquí Anastasio Ford la va jugando hacia adelante va corriendo esa pelota cuando corría el 7 Viriarte el balón es de Fonavi se va a recorporar Mario Pérez se viene un cambio en San Roque a ver quién ingresa con la número 16 Fernández se retira con la 10 Gerardo Pérez se retiró el 10 en San Roque ingresó Fernández va jugando Coca la tira hacia adelante le va quedando a Ford ahora intentando rematar el balón es de Altamirano la tira de Altamirano la marca del Iterio sigue Altamirano busca paz la tira hacia adelante para nadie para que le vaya quedando testolinea ahora traba Jonathan Buñón gana esa pelota se viene Buñón engancha Buñón sigue la jugaba hacia adelante lo tumban le comete falta Coca y estilo libre para San Roque cuando se venía en el ataque Jonathan Buñón 8 minutos del complemento le va a pegar a ese balón Jonathan atención que Olivera está ahí por la izquierda Altamirano también en el borde del área a ver que va a hacer Jonathan dio la orden el juez a ver Jonathan va la arco el arquero va rechazando y la cuando la va ahora sacando Coca está Olivera ahí para dominar ese balón lateral rápidamente lo va haciendo va dominando Buñón a ver se viene Jonathan en el centro tiene que cerrar y va sacando Galeano la pelota le va quedando a Monzón se viene el número 4 Monzón la tira hacia adelante va corriendo Ramón Oviedo el arquero que va saliendo se va anticipando y va dominando esa pelota Pereira pasa el peligro para Fonavi buena llegada para San Roque va saliendo Pereira le va a quedar Altamirano en la mitad del campo la direcciona de cabeza para que vaya corriendo Ramón Oviedo a ver si le puede ganar la posición Galeano que cubre esa pelota la deja salir y va a hacer saque de meta para Fonavi Pereira acomodando le va pegando ese balón Pereira otra vez corto quedó se va anticipando el número 3 Machuca la pone en órbita arriba le va a caer esa pelota Ramón Oviedo la va a pelear con Galeano domina Oviedo pierde el balón ahora se viene en el ataque Fonavi la tira hacia adelante la tiene Ford descarga con Adrián va cortando Matías también se anticipa Gianastasio la tiene Ford en la mitad del campo descarga para Testolini abre hacia la derecha para Literio domina Literio juega hacia adelante para que vaya corriendo Mario Pérez se viene Pérez va al arco cerquita esa pelota el arquero que había tirado el manotazo avisó Fonavi da el segundo en 10 minutos del complemento va saliendo va saliendo Ceballos la tira hacia adelante Oviedo va sacando Monzón la va corriendo ahora Ramón Oviedo la tiene Oviedo no pudo dominar esa pelota se le terminó el campo va a ser lateral que lo va haciendo Galeano rápidamente queriendo jugar Ford con Ford corta Oviedo el balón es de Galeano pierde la pelota va presionando Ramón Oviedo perdón el 16 que recién ingresado Fernández va saliendo Coca la tira hacia adelante la tiene Ford el número 10 Matías la devolución va corriendo Ford a ver si puede ganar tiene que cerrar en el fondo atención que está Mario Pérez domina Pérez en el borde del área Pérez que se va mandando y está Pérez ese segundo por arriba cuando remataba Mario Pérez la pelota se fue por arriba del caño superior del arquero se salvó San Roque era el segundo gol del equipo verde amarelo va rápidamente va saliendo desde el fondo va corriendo ahora el número 6 José Oliveira se viene Oliveira y el enganche el rodeo de Oliveira busca receptor lo tiene Altamirano y cerquita juega para él domina el número 5 Altamirano abre hacia adentro para que se vaya dando vuelta Ramón Oviedo sigue Oviedo abre la pelota toda por el otro lado la tiene San Roque en busca del empate se viene San Roque la quería filtrar para el número 16 Fernández la pelota es de Fonavi pone el cuerpo pone el brazo también Ford con la marca de Altamirano sigue Ford juega para Mario Pérez el número 9 la devolución nuevamente para el 11 se viene Adrián Ford descarga con Literio otra vez para Testolini sigue el número 5 otra vez para Literio por la derecha la tiene Ford otra vez Testolini pierde la pelota pero le cometen falta el número 5 va a ser tiro libre para Fonavi en casi ya 13 minutos del segundo tiempo le va a pegar a ese balón a ver Ford acomodando 1-0 está ganando Fonavi dos hombres en la barrera a ver Coca está en la media luna Mario Pérez también en el centro es para Mario Pérez ahí está llega por atrás el arquero cuando remataba Iriarte el arquero la dominó abajo la controló sin problemas buena llegada de Fonavi la media vuelta de Ramón Oviedo la tira hacia adelante para que vaya corriendo el número 7 Jonathan Buñón Buñón está en el área de aquí para allá le va quedando la pelota él sigue Buñón se mandaba quería irse por línea final para desbordar y jugar suponemos un centro tiene la pelota ahora Oviedo lo tumban le cometen falta al jugador de San Roque va a ser tiro libre 1 a 0 está el partido nada más atención Lapiz de Buñón en el centro se va abriendo busca cabecear ahí está Buñón el arquero que va saliendo cuando también iba a buscarla Olivera domina Pereira viene el 1 de Fonavi la pide Literio aquí por la derecha pelotazo largo hacia adelante Mario Pérez la descarga y le va quedando Literio que le quedó atrás se olvidó la pelota el número 8 va buscando Olivera rebota el balón en Coca y el balón es de San Roque va jugando a ver Olivera se le va mostrando el número 9 Oviedo sigue Oviedo descarga hacia adentro se anticipa a Testolini gana esa pelota la tiene el número 5 otra vez para Literio otra vez para Testolini Altamirano va ganando el balón la cambia toda por el otro lado se viene San Roque va corriendo ese balón Fernández sale ahora jugando Galeano hacia el medio la tiene Ford Galeano va pasando al ladito Ford la cambia toda muy bien por este lado para que vaya eliminando Mario Pérez la tiene el número 9 el balón rebota va saliendo el arquero para evitar la salida del campo del balón va saliendo el 1 pone el cuerpo Ramón Oviedo la tira hacia adelante Iriarte lo descarga Ford ahí está se viene el número 10 Adrián que va pasando domina a Matías deja para Testolini abre hacia la derecha para Literio la mata con el pecho atención se viene Literio la pelota es de San Roque cuando se venía en el ataque Fonavi va jugando Gianastasio de manos aguanta esa pelota Jonathan Buñón otra vez Saquez desde el costado lo va haciendo Machuca va jugando para Altamirano domina el número 5 descarga ahí para que vaya dominando Monzón la media vuelta juega para que vaya corriendo Ceballos domina Ceballos a ver va avanzando Ceballos va a perder esa pelota también se va mostrando Oviedo sigue Ceballos la pelota rebota en el número 4 y va a ser lateral para San Roque se viene un cambio en Fonavi a la cancha con el número 14 Ruiz Adrián Ruiz se viene al campo del juego a ver quién se retira Coca con la con la con la número 6 Martín Coca se retiró va dominando ahora se viene Altamirano atención deja dos hombres en el camino en el centro de Altamirano va saliendo el arquero Muñón también va buscando se le escapa el arquero pero aún así va dominando rápidamente va saliendo con Literio se viene en el ataque Fonavi lo tiene en el medio a Testolini descarga para Mario Pérez se viene Pérez la pelota según el línea se fue y es de San Roque la buena de Fonavi en el ataque va jugando Ginastasio hacia adelante Coca la va jugando de cabeza le queda Testolini en la mitad del campo atención que Forre está en el medio se viene Testolini la abre hacia la derecha para que vaya corriendo Literio que va al piso para evitar que se vaya el balón se viene Pérez el enganche de Mario domina el número 9 se hace el autopase ahora tiene que poner el cuerpo Ginastasio va a perder esa pelota está en el área se viene Pérez pone el cuerpo ahora sí y le gana Ceballos que va saliendo desde el fondo juega con Monzón la tira hacia adelante Testolini otra vez cortando el juego se viene el número 5 se viene Testolini descarga para Matías Forre que se viene el centro de Matías le va quedando el Tamirano que domina esa pelota y va saliendo por la mitad del campo la tira ahora juega y la media vuelta se le va mostrando ahora Ramón Oviedo Oviedo otra vez Testolini ganando esa pelota poniendo el cuerpo en todos lados está el número 5 va a ser tiro libre para el Fonavi se viene otro cambio en San Roque Orellano a la cancha con el número 15 Elías a ver quién se retira se viene la cancha Elías Orellano se retiró con el número 8 Agustín Oviedo a ver a todo esto se viene Fonavi 18 minutos del complemento abre la pelota le va quedando Literio al ladito lo tiene Adrián Ford sigue Literio juega para Ford a ver qué va a hacer Adrián el enganche muy bien el centro ahora la va buscando atención Mario Pérez el arquero que va saliendo corta el peligro ahí en la salida rápidamente ahora con Fernández la marca de Galeano le comete falta va a ser tiro libre para Fonavi la falta la falta contra Galeano atención con esta Mario Pérez acomodando el equipo número 9 de Fonavi en busca del segundo gol atención que se viene el centro solo está Mario Pérez en el área tiene que cerrar está mirándose anticipando Ford al arco ¡Golazo! ¡Gol! 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 de Fonavi en 20 minutos de este segundo tiempo la agarró Adrián Ford el número 11 como le dicen Coco le pegó como vino esa pelota le quedó picando ahí en la altura de la media luna llegó y le pegó con toda es golazo de Fonavi Fonavi 2 San Roque nada juega ahora la pelota se viene Buñón la media vuelta el enganche de Buñón muy solo el número 7 lo marcan 2 lo marca Coca recuperó Ford ese balón rebotó el jugador de San Roque la pelota es de Fonavi que está ganando el partido en 20 minutos 53 segundos del complemento está ganando 2 a 0 golazo del número 11 Adrián Ford que le pegó como vino a esa pelota el balón es de Altamirano abre las piernas muy bien Jonathan Muñoz para dejarla pasar la tiene Fernández la tiene ahí Altamirano el balón está en el fondo va sacando ahora Fonavi la tiene la tira Monzón hacia adelante corta el juego y la tiene Galeano domina Galeano busca receptor la tira hacia adelante parte el pelotazo corta de cabeza Monzón la tiene Fernández la abre para el balón para que vaya corriendo el número 15 Elías Orellano se viene Fonavi en el ataque atención que busca el tercero lo tiene afora ahí cerquita corta Monzón el número 4 Matías Monzón en San Roque cuando era buena jugada de Fonavi se viene Monzón ahora en busca de la réplica tiene que cerrar Literio Buñón que va a presionar sale muy bien Literio desde el fondo ahora la pierde con Jonathan se viene Buñón lo tiene ahí ahora Ramón Oviedo descarga para él se viene Oviedo quería jugar con Machuca la pelota es de Fonavi la tira fuera Adrián Ford porque hay un hombre tendido en el campo de juego un compañero de él en 22 minutos Fonavi 2 San Roque 0 cuando se venía en un ataque prometedora el equipo verde amarelo el número 11 la tiró afuera otra vez piden atención ahí se retira hacia un costado Galeano lo va a hacer Ignacio Machuca va saliendo ahora Ruiz la tira hacia adelante se anticipa Machuca de cabeza otra vez Ruiz con la pelota el balón es del número 9 Ramón Oviedo que cuando buscaba darse la media vuelta le comete en falta y va a hacer tiro libre para San Roque le va a pegar Jonathan Buñón a esa pelota acomodando el balón busca descontar San Roque 24 minutos del complemento si mete algún gol San Roque se va a poner lindo la cosa tres hombres en la barrera se viene Buñón a ver va al arco el tiro de Buñón gol 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 de San Roque que le estaba diciendo si mete un gol San Roque se pone linda la cosa 2 a 1 está el partido golazo golazo otra vez del número 7 Jonathan Buñón como en otro partido ahora de tiro libre nuevamente mete este gol para poner las cosas descontar el partido achicar diferencias Fonavi 2 San Roque 1 Jonathan Buñón el autor del gol juega ahora la tiene Literio a ver si presiona San Roque ahora el partido está 2 a 1 25 minutos del complemento la tira hacia adelante atención le va quedando ese balón a Mario Pérez la tira hacia el medio para Ford corta Monzón y pelea esa pelota le cometen falta a Monzón falta de Mario Pérez va a ser tiro libre para San Roque que ahora supongo irá en busca del empate en el partido le va a pegar Ceballos atención con esta Federico y el pelotazo hacia el área la van buscando todos Fernández también va sacando Ruiz el recién ingresado la pierde con Altamirano se va dando vuelta ahí la tiene Orellano la descarga para Fernández está habilitado Altamirano se viene Altamirano la tiene el número 5 pone el cuerpo hace rebotar la pelota y es tiro de esquina para San Roque que se viene en busca de empatar el partido en 26 minutos de este segundo tiempo a ver en el área está Buñón también Ramón Oviedo el centro va buscando Oviedo el arquero que va saliendo va dominando en dos tiempos le cometen infracción según el juez otra vez otro hombre tendido en el campo de juego de Fonavi también el arquero que va a dar un saludo que va a dar un saludo ahí parece recuperado Ruiz el arquero Pereira sentado en el campo de juego, a ver se viene un cambio en San Roque se viene Montenegro a la cancha con la número 13 acomodando esa pelota Pereira, le va a pegar al balón pelotazo de Pereira hacia adelante la va buscando ese balón Mario Pérez descarga ahí con Literio Literio que va a llegar, se viene Literio fuerte, fue abajo el número 3 Machuca, el balón es de Fonavi dice el juez lo va a hacer Coca de manos se le va mostrando a Adrián domina Ford, la mata ahí con el pecho pierde la pelota con Buñón atención que se viene en el ataque Jonathan se la va sacando y va dominando ahora el número 9 Ramón Oviedo busca pase Jean Astacio desde el fondo en un pelotazo largo para que vaya dominando Jonathan la baja muy bien la marca de Coca pierde pierde con Coca Jonathan pero el balón es de San Roque va jugando Fernández la viene a pedir Altamirano domina el número 5 la marca de Testolini también de Ford sigue Altamirano descarga hacia el medio no estaba atento el compañero Machuca sale ahora desde el fondo Fonavi la tiene Ruiz que la tira hacia adelante Jean Astacio cerrando en el fondo Ford que pelea le va quedando esa pelota a Matías atención que puede salir esta la va corriendo Iriarte también va corriendo Elías se viene Orellano Iriarte va ganando va avanzando Fonavi por la mitad del campo a ver se viene en el ataque Fonavi sigue Iriarte descarga esa pelota para Galeano se viene Galeano otra vez le va quedando el balón cuidado que la puede perder ahí la perdió se viene atención que se viene San Roque en busca del empate se viene este Buñón ahí está Buñón Olivero en el medio ahí está juega hacia el medio ahí está el empate gol, 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 gol ¡Gol! de San Roque que empata el partido en 29 minutos del segundo tiempo que él había dicho hoy si metía un gol se ponía lindo ahora está empatado el partido gran jugada error en el fondo de Fonavi se fue solito Jonathan Buñoni jugó hacia adentro para Oliveira que la ha mandado a guardar abajo del arco empató el partido San Roque San Roque 2 Fonavi 2 juega la pelota ahora en centro del Iterio la va buscando la dirección de cabeza Ford le va quedando a Mario Pérez estaba en el área pierde el balón va sacando Monzón desde el fondo pelotazo largo hacia delante para que vaya corriendo Ramón Oviedo atención que se viene San Roque en busca de ganarlo ahora la cambia toda ahora por la izquierda para que vaya corriendo Buñoni el arquero que va saliendo y va dominando Pereira que rápidamente va saliendo ahora Iterio domina el balón a ver que va a hacer Juan domina el número 8 lo tiene Testolini en el medio juega Iterio hacia delante para Ford Matías que no puede dominar tiene que cerrar ahí Ceballos gana Matías y viene Ford contra dos hombres en la marca le cometen falta dice el juez va a hacer tiro libre para Fonavi 30 minutos de este segundo tiempo 2 a 2 está el partido con el balón Adrian Ford el número 11 le va a pegar a ver Ford dos hombres en la barrera a ver parece que se viene en el centro la pide Ruiz por allá atrás se viene Ford va cerrado llega Ruiz el arquero va dominando cuando llegaba Ruiz por atrás rápidamente va saliendo ahora la tiro hacia adelante para que vaya corriendo Ramón Oviedo pone el cuerpo de la pelota ahora la marca de Galeano la pelea de Galeano y Oviedo gana Galeano juega hacia adentro con Testolini se viene el número 5 Galeano otra vez tendido en el campo de juego 31 minutos de este segundo tiempo otra vez dolorido ya está recuperado le va a pegar le va a pegar Fonavi desde el fondo expulsado Fernández se viene a la cancha se viene a la cancha con la número 13 Montenegro le va a pegar a esa pelota desde el fondo Fonavi se viene Montenegro a la cancha expulsado está con 10 jugadores en Roque sale cortito jugando con Galeano atención que se viene Fonavi Galeano tiene el campo a su disposición perdía la pelota con Olivera le cometen falta va a ser tiro libre para Fonavi acomodando ese balón Mario Pérez le va a pegar a esa pelota pide el cambio ahora Galeano muy dolorido el número 3 Roberto 33 minutos de la segunda parte 2 a 2 está el partido a ver parece que le va a pegar Mario Pérez con el balón también está Ford se va abriendo se va abriendo Mario Pérez le va a pegar a Adrián Ford ese balón dos hombres en la barrera se viene el cambio se retira Galeano a la cancha con la número 13 Rivero Rivero a la cancha con la 3 en Fonavi se retiró Galeano lesionado en Fonavi el número 3 le va a pegar Ford dos hombres en la barrera a ver da la orden el juez el centro de Ford ahí está la va buscando cierra Altamirano le va a quedar a Jonathan Buñón a ver le quedó atrás el balón la marca de Testolini surte efecto el balón ahora la va buscando fuerte fue abajo el número el número 2 de Fonavi Bonache amonestado cuando fue a trabar ahí 35 minutos de este segundo tiempo 2 a 2 está el partido atención se discute Mario Pérez y Machuca se calentó el partido en estos últimos minutos con 10 jugadores está San Roque está siendo atendido el jugador de San Roque Gian Astacio Gustavo ahí se retira hacia un costado va a salir desde el fondo ahora la pide Jonathan Buñón el pelotazo atención la va buscando Buñón de cabeza la va jugando hacia adelante Olivero Olivera con la pelota va al piso le va quedando traba Buñón la atención Altamirano ahí está Altamirano lo gana el partido Altamirano al arco golazo gol 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 de San Roque que da vuelta el partido el partido 3 a 2 gol Mariano en un golazo espectacular pegándole fuerte ahí frente al arquero pone el tercer gol en este partido sanroque 3 Fonavi 2 dio vuelta un partido desde el gol de Jonathan Buñón cambió la cosa 3 a 2 sanroque 3 Fonavi 2 Altamirano, el autor del gol Atención que le va a pegar a esa pelota Bonache Al ladito lo tiene a Ford Se viene Pereira En Fonavis se retiró Literio Dio vuelta el partido con 10 jugadores San Roque El centro tiene que cerrar el cabezazo Va sacando Gianastasio de cabeza Testolini la va buscando También la va peleando Ford Es falta y tiro libre, falta en ataque Va a ser salida de San Roque Va saliendo desde el fondo San Roque El pelotazo es para Jonathan Buñón En la marca de Coca pone bien el cuerpo Buñón le va quedando la pelota Ahora está Y la pisa ese balón Con la suela va dominando Lo marcan dos El rodeo de Jonathan Descarga con Oliveira Arriba Dice el juez Va a salir desde el fondo ahora Coca Pide distancia Un poco más atrás Dice le va a pegar a ver Coca hacia adelante La va buscando El número 15 Pereira El balón es de Altamirano El autor del tercer gol Aquí en San Roque Pelea Altamirano La pelota se fue Y es balón de San Roque El balón es de San Roque Como marcaba en línea 39 minutos De este segundo tiempo Va jugando hacia adelante Atención Buñón otra vez Poniendo bien el cuerpo Se va separando de la marca Sigue Buñón Atención que va por línea Final la juega hacia adentro Y Stag Se venía Elías Por el otro lado El balón ahora Es de Testolini Que se viene en el ataque La descarga para Ford Domina el número 11 Se viene Adrián Con la pelota La busca Ford Lo tiene Matías En el medio Testolini también Más abierto Domina ahora Ford Se viene el número 10 Matías va desbordando Va descargando Cuando se venía Lo tumban Le cometen falta Y tiro libre Para Fonabi Que está perdiendo El partido ahora 3 a 2 Está ganando San Roque Con 10 jugadores Está el equipo Verde Le va a pegar ahora A Adrián Ford Solo hombre en la barrera A ver Con esta jugada Mario Pérez Está en el área chica También Testolini Atención con esta Da la orden del juez El centro de Ford Ahí está Testolini Se pasaba Remataban por arriba Cerquita estuvo Fonabi Del empate Va a ser salida De San Roque Que respira ahora Va a salir San Roque En un pelotazo largo Buscándolo al número 7 Jonathan Buñón Ahora va corriendo Olivera Gana Olivera Atrás lo tiene a Jonathan Sigue Olivera Va llevando la pelota Contra la línea Pon el cuerpo Protege el balón El balón se fue Y es de Fonabi Que rápidamente Va jugando de manos Querían jugar Con el número 15 Pereira El balón es de Buñón Peleando todos Y corriendo Todas las pelotas La tiene en el fondo Atención Buñón va presionando Va saliendo Fonabi Monzón que va al piso Atención Le va quedando ahí A Iriarte Se la va llevando La pelota Ford Se viene Con el ataque Matías Sigue Ford Pasa 1 Pasa 2 Ahí está cayéndose Cobra Falta Falta el juez Y tiro libre Peligrosísimo Cuando se venía En una corrida En una corrida Impresionante Impresionante Del número 10 De Matías Ford Tiro libre Para Fonabi Peligrosísimo Atención Con esta jugada A ver A ver quién le va a pegar A esta pelota 42 minutos Del complemento Se termina el partido 42 minutos Y medio Del complemento Le va a pegar Esa pelota A ver Mario Pérez También está Ford 5 6 hombres En la barrera Se puede apreciar Más o menos Desde aquí Le va a pegar A ver Ford Atención Con esta En busca Del empate Ahora Está Fonabi Atención Mario Pérez Un poco abierto Da la orden El juez Se viene Forra Al arco Arquero La va rechazando Con un puñetazo Ahí estaba quedando Pega en el travesaño Se salvan la línea Dice que no hay manos Se viene en el ataque En la réplica Se viene en el ida La tira fuerte Hacia adelante Atención Se Armó Un problema ahí En la mitad En la zona Del borde Del área Se discuten Se discuten En 43 minutos Ya en el final Del partido Se retira Mario Pérez En Fonabi Muy enojado Pide el enojo Todo el enojo Fue por Un supuesto penal Que pedían Ahí en el área 44 minutos Gana San Roque 3 a 2 Se calentó el partido Hablan ahí La terna Arbitral Quizás lo termine Ahora Veremos qué decisión Toma el juez A ver Qué sucede Ahora No hay policías Aquí En el estadio No sabemos Qué decisión Está tomando El juez O qué se habla Parece Que no se va a seguir Más 46 minutos A todo esto Terminó Terminó el encuentro Ganó San Roque 3 a 2 Dio vuelta Un partido Increíble Y ahora Está muy caliente La cosa Al final Del partido San Roque 3 Fonabi 2 Muchas gracias Por habernos Acompañado En las cámaras Damián Velásquez Damián Velásquez Y quienes habla Rodrigo Quintana Los esperamos La próxima edición Del fútbol Sanjaverino Esta vez En un partidazo Un segundo tiempo Más vibrante Que el primero San Roque Dio vuelta Un partido Con 10 jugadores San Roque 3 Fonabi 2 Nos vemos La próxima Chau chau Fue una producción De Gigacom Damián Velásquez Damián Velásquez Damián Velásquez Damián Velásquez